Ha sido galardonado con el título de socio de honor del círculo Ahumada, amigos de la Guardia Civil, por su novela Casa Cuartel de la Guardia Civil, historia de un guardia civil. La admiración, respeto y simpatía hacia el benemérito cuerpo queda reflejada en la novela con prólogo del coronel Jesús Narciso Núñez Calvo, coronel jefe de la comandancia de Cádiz y doctor en historia. La novela está ambientada en los años 40. El agente de la Guardia Civil, Agustín Lucena, cumple servicio en la Casa Cuartel de la Guardia Civil de la Torre del Puerco del Chiclana, de la frontera en Cádiz. Un lugar alejado de la población donde el guardia, fiel a la cartilla del duque de Ahumada y motivado por su valor y espíritu de sacrificio, se adentrará en el corazón del parque natural de los Alcornocales para intentar detener al mayor contrabandista de la época, el Sevillita. En paralelo, su hijo Santiago, de 12 años, se debate ante la duda de convertirse en un polilla y seguir los pasos de su padre como agente de la benemenita. Tenemos con nosotros al escritor, al que ha escrito este libro, Miguel Gilarán Martínez. Don Miguel, buenos días. Buenos días, un placer estar con vosotros. El placer es nuestro. Muchas gracias por atenderme. ¿Cómo surgió la idea de escribir este libro? Bueno, yo tengo muchos vínculos con la provincia de Cádiz y allí en la playa de La Barrosa, en Chiclana, de la frontera, había una edificación que había sido una antigua casa cuartel de la Guardia Civil que estaba abandonada. Y tengo la suerte de que uno de los vecinos allí de Chiclana, de la frontera, Agustín Nufén Abutrón, vivió en esa casa cuartel. Él es un polilla, su padre era guardia civil. Él se hizo guardia civil, ya está retirado, y vivió en esa casa cuartel. Entonces, charlando, conversando, me iba contando cómo era la vida del día a día en un lugar muy alejado de la población, donde carecían absolutamente de todo, de agua, corriente, de luz. Y cómo, bueno, por los chiquillos vivían allí junto con sus familias y, bueno, por las cosas que el día a día que les ocurría. Y a partir de ahí, bueno, pues vi la posibilidad de poder escribir una novela que reflejara un poco cómo era la vida de la Guardia Civil, en este caso, en los años 40, a mediados de los años 40. ¿Y qué le sirvió de inspiración? ¿Por qué este bandolero, el Sevillita, era real o es ficticio el personaje? Bueno, el personaje como tal es ficticio. Es decir, el Sevillita como tal no existió. Lo que sí que había era una amplia red de contrabando. Estamos hablando de los años 45, años casi 50. Había una amplia red de contrabando por toda la sierra de los Alcornocales, desde Algeciras hasta Cádiz. Y, bueno, pues si no existió, podía haber existido muchos sevillitas. Y la Guardia Civil tenía la misión, por supuesto, de vigilar esa zona. Y es en una de esas acciones en la que me baso en la novela, donde el protagonista tiene que adentrarse en el parque natural de los Alcornocales y con sus conocimientos y sus intuiciones poder conseguir y detener a este famoso contrabandista que además se vanagloriaba de que la Guardia Civil nunca le cogía. Entonces ya se hizo hasta una cuestión de honor. Es curioso que escriba usted un libro sobre la Guardia Civil cuando usted no tiene ninguna relación con el cuerpo. Usted ni es Guardia Civil ni tiene relación, ¿no? Nada, absolutamente ninguna. Lo único que cuando, a través de las conversaciones con este amigo, pues me iba hablando de cómo es el servicio de la Guardia Civil. Y además hizo una cosa que para mí fue vital. Que me dejó un ejemplar de la cartilla de la Guardia Civil. Claro, yo cuando leí la cartilla de la Guardia Civil, que está escrita por el Duque de Ahumada, claro, me quedé total y absolutamente maravillado de lo que es una descripción del honor del Guardia Civil, los pasos que tiene que seguir, cómo tiene que comportarse, cuáles son sus misiones, cómo tiene que desarrollarlas. Y entonces, bueno, pues me sorprendió porque yo en todas las novelas que tengo publicadas, lo que intento es aprender a la vez que escribo la novela para que aquellas personas que un tema determinado no lo conocen puedan saberlo. Entonces, en esta novela, claro, doy a conocer, porque yo no escribo para los Guardia Civiles, esta novela no es para un Guardia Civil, aunque les encanta, porque además es que les emociona. No está escrita porque un Guardia Civil ya sabe lo que es un polilla, por ejemplo. Un Guardia Civil conoce perfectamente la cartilla del Guardia Civil. El éxito de la novela está siendo porque personas que no tienen vínculos con la Guardia Civil ya conocen un aspecto cotidiano, porque la Guardia Civil está en todos los sitios, y sin embargo, pues se profundiza bastante en el comportamiento y en la manera de actuar de la Guardia Civil. Bueno, aunque no vaya dirigida a los Guardias Civiles, pero seguro, seguro, seguro que muchos van a comprar el libro porque todo lo que sea el entorno del cuerpo les gusta a ellos, les interesa, les subyuga. Sí, además me ha ocurrido ya con muchos Guardias Civiles que no han leído, es que siempre les digo que espero que lloren tanto cuando lean la novela, tanto como he llorado yo mientras la escribía, porque es una novela con mucho sentimiento. Hay muchas escenas de verdad que estas que se te queda agarrado ahí en el corazón y yo la verdad es que a medida que la estaba escribiendo, vamos, estaba llorando, pero a lágrima tendida, ¿no? Entonces yo sé que les ha gustado mucho, de hecho, el coronel Jesús Narciso Núñez Calvo, que es el coronel jefe de la comandancia de Cádiz, yo le envié un ejemplar de la primera edición y enseguida en cuanto la leyó, se ofreció para ayudarme en todo lo posible, colaboró muy directamente en la presentación que se hizo, la presentación oficial del libro se hizo precisamente en esa casa cuartel que estaba abandonada y que recientemente ha sido remodelada y ahora es una zona de restauración y zona cultural y lo hicimos precisamente, recién inaugurado el edificio, hicimos allí la presentación y yo sé que él ha impulsado mucho esta novela, de hecho, el que me haya entregado el título de socio de honor de Círculo Ahumada, pues para mí, claro, ha sido, además aquí tengo, les voy a mostrar el trofeo, ¿no? El recuerdo de esta acreditación, que ya salía a mi asombro, porque claro, que den, por ejemplo, este título a un teniente general y que también me lo den a mí, pues claro, yo estaba sorprendidísimo, ¿no? Y gratamente satisfecho, lógicamente. Claro, es para estar orgulloso, indudablemente. Bueno, pues nos podría, no le voy a decir naturalmente que desvele todo el libro, pero sí algo para abrir boca, ¿qué nos podría contar? Bueno, lo primero es que es un libro muy fácil de leer, yo tengo una forma de escribir muy característica en todas las novelas que tengo publicadas, es que son capítulos cortos y además son dos historias, siempre. Esas dos historias, cada una se desarrolla de diferente manera hasta que llega un momento que se unen, ¿no? En este caso, por un lado, es la historia de Agustín Lucena, que tiene que partir hacia el Parque Natural de los Alcornocales pues para ver si consigue de una vez detener a Sevillita, ¿no? Y por otro lado está su hijo, que tiene 12 años, que en el colegio al que va le insultan y le llaman polilla y el niño no sabe lo que es un polilla y no quiere ir al colegio porque los amigos se ríen de él, pero luego, a medida de los acontecimientos, al final decide que quiere ser un polilla, que quiere ser guardia civil. Entonces, lo que he intentado reflejar es la dureza del servicio, es decir, lo duro que suponía en aquellos años todos los desplazamientos a diario, todas las guardias que había que hacer, cómo se vivía en un edificio donde llegaba un camión al mes y las mujeres tenían que hacer el acopio de la comida y de los utensilios que iban a necesitar, cómo era la camaradería entre los propios guardias civiles dentro de esta pequeña casa cuartel. Y a partir de ahí, bueno, las historias van surgiendo, no solo las cosas que le pasan al niño dentro de esa casa cuartel, sino también a su padre, que está intentando detener a este famoso contrabandista de la época. Entonces, lo importante no es el argumento, porque aunque es un argumento muy tímido, no es el argumento, sino el sentimiento, es decir, cómo es posible que una persona llegue a arriesgar su vida como lo hace el protagonista, entre otras cosas porque también quería ascender, quería salir de allí, porque aquello era un sitio para vivir muy duro, y él quería llevar a su familia a un puesto mejor, que pueda ser en la capital, en Cádiz o en Jerez de la Frontera, en zonas donde era más fácil la vida de la familia. Entonces, bueno, esa convivencia, este luchar día a día, es lo que a mí me motivó a escribir la novela y lo que al final, bueno, pues ha quedado un resultado. Yo, por lo que me comentan, sobre todo, guardias civiles, y no solo guardias civiles también, sino muchas personas, policías, por ejemplo, y muchos militares también, me muestran su agradecimiento, porque, quieras o no, se profundiza un poco en el día a día de la guardia civil, y eso a las personas de bien, pues les agrada bastante. O sea, que podría decirse que usted ahonda en el tema humano. Sí, efectivamente, efectivamente. Porque al final, la operación que tiene que hacer el guardia civil tampoco es espectacular, sino es el empeño que le pone, el sacrificio que tiene que hacer, y cómo el resto de la casa cuartel tiene que seguir con el día a día, independientemente de que falten guardias o no falten guardias, ¿no? Y entonces, bueno, pues es eso. El vivir allí, una parte importante también es los propios compañeros de este niño, hijos también de guardias civiles, que conviven con un grupo de pescadores que tienen allí unas viviendas al calor de la casa cuartel, para estar más o menos protegidos, y es un sentimiento, sobre todo, humano, ¿no? No es un sentimiento militar, por decirlo de alguna manera. No es un acto militar, sino que es una novela muy humana. Y, de hecho, bueno, pues te arranca mucho sentimiento, porque hay varias escenas que te hacen realmente apretar las manos, ¿no? El que quiera comprar el libro, ¿qué método puede utilizar? Yo el libro lo tengo publicado en Amazon, porque eso me da garantía de que se puede vender en cualquier, no solo en cualquier punto de España, sino en cualquier punto del mundo, porque también son libros que se compran, se den y luego se quieren regalar, ¿no? Entonces, si alguien tiene un amigo en Nueva York o tiene un amigo en Sudamérica y quiere regalarle este libro, a través de Amazon lo puede hacer perfectamente, porque los libros no se imprimen, solo se imprimen cuando se piden y se imprimen en el país en el que se va a leer, ¿no? Es decir, que si alguien pide un libro para Estados Unidos, ese libro se va a imprimir en Estados Unidos, no viaja de España a Estados Unidos. Entonces, está disponible en Amazon y luego, durante la pandemia, también he utilizado un sistema que ha gustado mucho, que yo lo he llamado de la pluma a la puerta. Es decir, si a mí cualquier lector me envía un correo electrónico, yo le puedo enviar un ejemplar dedicado, dedicado a él o a la persona que le quieras, que lo quiera regalar, pues mira, quiero regalárselo a mi cuñado, que es guardia civil, y sé que le va a gustar. Entonces, yo se lo envío directamente a su domicilio y él ya lo regala o lo lea. Lo llamo de la pluma a la puerta. Es una opción también que es poco común. Yo le voy a dejar aquí, para todos aquellos que están viendo este vídeo, le voy a dejar su correo electrónico por si quieren comprarlo directamente y que se lo dedique usted. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues... También en Amazon, cuando está disponible también en Amazon. En versión papel y en versión digital. Sí, pero el enlace a Amazon no lo voy a poner porque todo el mundo sabe dónde está Amazon. Pero el correo suyo no lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Exacto. Entonces, yo voy a poner aquí su correo para que todo aquel que quiera directamente dirigirse a usted para que se lo envíe dedicado, pues que lo pueda hacer. Y ya, pues nada, ofrecerle este humilde medio por si necesita algo más. Y yo se lo agradezco porque todos los medios para difundir Historia de España también, porque es una parte, una pequeña parte de la Historia de España y todo lo que sea difundir cultura, cualquier medio, pues siempre es agradecido. De acuerdo. Muchas gracias, don Miguel. Mucha suerte en la venta de su libro. Estupendo. Muchísimas gracias y un saludo para todos. Venga, un saludo. Gracias.